Bienvenido a diabólicas noches de terror, tu cita con las más espeluznantes historias, de las más afamadas plumas del horror, lo más destacado de la novela, el cuento y el relato de miedo, tu conducto a sumergirte en el mundo de los vampiros, brujas, hombres lobo y apariciones, acompáñanos a pasear por el borde de la insania y la locura, que tengas una velada de miedo y que disfrutes de esta historia. 5. Faltaban dos minutos para las 7 cuando el gran camión anaranjado y blanco, con su distintivo de Henry U. Haul, se detuvo entre la barraca al fondo de la aduana, en los muelles de Portland. La marea estaba cambiando y eso inquietaba a las gaviotas que planeaban y grasnaban contra el cielo carmesí del poniente. Aquí no hay nadie, comentó Royal Snow mientras se terminaba su Pepsi y dejó caer la lata vacía al suelo de la cabina. «Nos arrestarán por merodeadores». «Hay alguien», señaló Hank Peters, «de la poli». No era precisamente de la poli, sino un vigilante nocturno que los enfocó con su linterna. «¿Alguno de ustedes es Lawrence Crocket?» «Somos empleados suyos», aclaró Royal. «Venimos a buscar unos cajones». «Bueno», dijo el hombre, «entren en la oficina que tengo que hacerles firmar la factura». Le hizo un gesto a Peters, que iba al volante. «Da marcha atrás hasta esa doble puerta que está un poco quemada. ¿La ves?» «Ajá». Peters dio marcha atrás al camión. Royal Snow siguió al vigilante hasta la oficina, donde burbujeaba una cafetera. El reloj que había sobre el calendario señalaba las 19.04. El hombre buscó entre los papeles que había sobre el escritorio y le tendió un formulario. «Firma aquí». Royal lo hizo. «Vayan con cuidado al entrar. Enciendan las luces. Hay ratas». «Jamás he visto que una rata no huya ante eso», declaró Royal, mientras balanceaba el pie calzando con una pesada bota de trabajo. «Estas son ratas de puerto», señaló secamente el otro, «y se han enfrentado a hombres más fuertes que tú». Royal volvió a salir y se dirigió hacia la puerta del almacén. El vigilante se quedó en la puerta de la barraca, siguiéndolo con la vista. «Cuidado», le indicó Royal a Peters. «El viejo dijo que había ratas». «Bueno, si a él le asustan», se burló Hank. Royal encontró el conmutador de la luz al lado de la puerta. En la atmósfera, pesada con los olores mezclados de la sal, la madera podrida y la humedad, había algo que quitaba las ganas de reírse. Eso, y la idea de las ratas. Los cajones estaban apilados en medio del suelo del amplio almacén. Aparte de ellos, el lugar estaba vacío, y por contraste, la colección parecía enorme. El aparador estaba en el centro. Era más alto que los demás cajones, y el único que no llevaba la indicación, Barlow y Stryker, 27, Joyner Avenue, Jerusalem's Lot, Maine. «Bueno, pues no parece tan mal», comentó Royal. Consultó su propia albarán, y después contó los cajones. «Sí, están todos». «Y hay ratas», señaló Hank. «¿Las oyes?» «Sí, malditos bichos me enferman». Durante un momento, los dos se quedaron en silencio escuchando los chillidos y correteos que se oían en las sombras. «Bueno, a trabajar», dijo Royal. «Subamos primero ese grande para que no nos estorbe cuando lleguemos a la tienda. Vamos». «Sí, vamos». Se acercaron al cajón, y Royal sacó un cortapluma del bolsillo y abrió el sobre adherido al cajón. «¿Eh?», objetó Hank. «¿Te parece que debemos... tenemos que asegurarnos de que es lo que nos encargaron, ¿no? Si metemos la pata, Larry nos cortará el pescueso». Sacó el albarán del sobre para mirarlo. «¿Qué dice?», preguntó Hank. «Heroína», le informó seriamente, Royal. «100 kilos de heroína, 2.000 libros pornográficos de Suecia, 300.000 vibradores franceses. Dame eso». Hank le arrebató el albarán. «Aparador», leyó. «Exactamente lo que nos dijo Larry. De Londres, Inglaterra a Portland, Maine. Expedido por correo. Vibradores franceses, un cuerno. Pon esto en su lugar». «Hay algo raro en este asunto», comentó Royal, mientras hacía lo que le habían indicado. «Lo único raro eres tú». «No, no es broma. Este cacharro no tiene sellos de aduana, ni el cajón, ni el sobre de albarán, ni un solo sello. Tal vez se lo pongan con esa tinta especial que solo se ve con luz negra». «No es lo que se hacía cuando yo trabajaba en el puerto. Hasta el más insignificante cargamento quedaba lleno de sellos. No podías levantar un cajón sin llenarte de tinta azul hasta los codos». «Bueno, me alegro, pero date prisa porque mi mujer suele acostarse muy temprano y quiero llegar a tiempo para…». «Tal vez si le echamos un vistazo, no hay tiempo, vamos, levantémoslo». Royal se encogió de hombros. Cuando se inclinaron al cajón, algo pesado se movió dentro. Era un cajón muy desagradable de levantar. Posiblemente fuera una de esas cómodas de cajones. Era bastante pesado. Entre gruñidos, lo llevaron trabajosamente hasta el camión y lo colocaron en el elevador hidráulico con suspiros de alivio. Royal se quedó a la espera mientras Hank hacía funcionar el elevador. Cuando estuvo al nivel del suelo del camión, los dos subieron para empujarlo hacia el interior. En el cajón había algo que no le gustaba y era algo más que la falta de sellos de aduanas. Una cosa indefinible. Royal siguió mirando el cajón hasta que Hank bajó la puerta rampa de atrás. «Vamos», dijo, «subamos los otros». Los demás cajones tenían los sellos normales de aduana, salvo los tres que habían sido despachados desde el interior de Estados Unidos. Mientras iban cargándolos en el camión, Royal cotejaba cada cajón con lo especificado en el albarán y lo firmaba con sus iniciales. Todos los cajones que iban a la tienda quedaron colocados cerca de la puerta trasera del camión, separados del armario. «¿Pero quién demonios va a comprar estas cosas?», preguntó Royal una vez terminaron. «¿Una mecedora polaca, un reloj alemán, una rueca irlandesa?». «Dios, imagino que todo eso vale una fortuna». «Los turistas lo comprarán», explicó Hank. «Los turistas compran cualquier cosa. Algunos de esos que vienen de Boston y Nueva York se comprarían una bolsa de bosta de vaca si la bolsa fuera vieja». «No me gusta nada ese cajón grande», insistió Royal. «Ningún sello de aduana, eso es rarísimo». «Bueno, llevémoslo a donde nos dijeron». Sin hablar, volvieron a Salem Slot. Hank no quitó el pie del acelerador. Quería terminar con ese encargo. Había algo que le disgustaba. Como decía Royal, era muy raro. Se detuvo en la puerta del fondo de la nueva tienda y comprobó que no estaba cerrada con llave, como le había dicho Larry. Royal accionó el conmutador, pero la luz no se encendió. «Estupendo», gruñó Royal. «Tener que descargar estas porquerías en completa oscuridad». «Oye, ¿no sientes un olor raro aquí?». Hank olfateó. «Sí, había un tufo, un olor desagradable, pero no podría haber dicho con exactitud que era. Seco y acre, como el hedor de algo que hubiera estado pudriéndose durante largo tiempo». «Es que ha estado demasiado tiempo cerrado», concluyó mientras pasaba el haz de luz de su linterna por la larga habitación vacía. «Necesita ventilación». «Pues yo lo quemaría», declaró Royal. No le gustaba aquello. «Vamos y tratemos de no rompernos una pierna». «Descargaron los cajones con la mayor rapidez posible, dejando cada uno cuidadosamente en el suelo. Una hora y media más tarde, descargaron los cajones con la mayor rapidez posible, dejando cada uno cuidadosamente en el suelo. Una hora y media más tarde, Royal cerraba con un suspiro de alivio la puerta del fondo, sin olvidarse de colocarle uno de los nuevos candados. «La primera parte está hecha», comentó. «La parte más difícil», le recordó Hank, mirando hacia la casa de los Marsten, que se veía oscura y con los postigos cerrados. «No me gusta tener que ir allá y no me da vergüenza decirlo. Si alguna vez ha habido una casa embrujada, es esa. Esos tipos deben de estar locos si piensan vivir ahí. En todo caso son bichos raros». «Igual que todos los decoradores», completó Royal. «Probablemente quieren prepararla como lugar de exposición. Bueno, para una tienda». «En fin». «En fin, si tenemos que hacerlo, adelante». «Echaron una última mirada al aparador encerrado en su embalaje y después Hank cerró de un golpe la puerta trasera. Se sentó al volante y tomó por Joyner Avenue hasta Brock Road. Un minuto después, sombría y crepitante, serguía ante ellos la casa de los Marsten y Royal sintió el primer retortijón de miedo en el vientre. «¡Dios! ¡Qué lugar tan escalofriante!», murmuró Hank. «¿Quién puede querer vivir allí?» «No lo sé. ¿Es alguna luz detrás de los postigos?» «No». Parecía que la casa se inclinara hacia ellos, como si esperara su llegada. Hank condujo el camión por el camino de entrada y dio la vuelta hacia el fondo. Ninguno de los dos miró demasiado lo que las inciertas luces delanteras podían revelar ante la exuberante hierba del patio del fondo. Hank sentía que su corazón se encogía por un sentimiento de pánico que no había experimentado siquiera en Vietnam, aunque ahí había vivido casi todo el tiempo asustado. Pero aquel era un miedo racional, miedo de pisar alguna planta venenosa que le hinchara a uno el pie hasta convertírselo en un metífico globo verde. Miedo de que algún muchachito de uniforme negro, cuyo nombre jamás uno habría podido pronunciar, le volara la cabeza con un fusil ruso. Miedo de que uno le tocara a un oficial chiflado que le ordenara ametrallar a todo el mundo en una aldea donde una semana antes habían estado los Viet Cong. Pero este de ahora era un miedo infantil, onírico, un miedo sin puntos de referencia. Una casa era una casa, tablas, bisagras, clavos, tejas. No había razón para sentir que cada rendija astillada exhalaba el polvoriento aroma del mal. Eso no eran más que ideas estúpidas, fantasmas. Hank no creía en fantasmas, imposible creer en ellos después de Vietnam. Tuvo que hacer dos intentos antes de poder meter la marcha atrás y retroceder hasta detener el camión ante la entrada del sótano. Las herrumbradas puertas estaban abiertas y, bajo el rojo resplandor de las luces traseras del camión, parecía que los escalones de piedra descendieran hacia el infierno. Amigo, esto no me gusta nada, declaró Hank. Hank intentó sonreír, pero solo le salió una mueca. A mí tampoco. Los dos se miraron a la débil luz del salpicadero, abrumados por el miedo. Pero la infancia había quedado atrás y no podían marcharse sin hacer el trabajo por un miedo irracional. ¿Cómo lo explicarían a la luz del día sin que se burlaran de ellos? El trabajo había que hacerlo. Hank apagó el motor, bajaron y se dirigieron hacia la trasera del camión. Royal trepó, soltó el seguro de la puerta y bajó la rampa sobre sus rieles. El cajón seguía allí, todavía con rastros de serrín, inmóvil y silencioso. Dios, no quiero tener que bajarlo, exclamó Hank Peters. Vamos, le animó Royal, deshagámonos de él. Arrastraron el cajón sobre el elevador y lo hicieron bajar. Cuando estuvo al nivel de la cintura, Hank detuvo el elevador y volvieron el cajón. Tranquilo, gruñó Royal mientras retrocedía hacia los escalones. Tranquilo. Bajo la luz roja de las luces traseras, su rostro parecía tenso, como si hubiera sufrido un ataque al corazón. Bajó de espaldas y los peldaños uno por uno, con el cajón apoyado contra el pecho. Era un peso tremendo, como si llevara encima una lápida de piedra. Era pesado, pensaría después, pero no tanto. Él y Hank habían llevado cargas más pesadas para Larry Crocket, subiendo y bajando escaleras, pero en la atmósfera de ese lugar había algo que le encogía a uno el corazón, algo que no era bueno. Los escalones estaban húmedos y resbaladizos y en dos ocasiones Royal se tambaleó, a punto de perder el equilibrio gritando, ¡Eh, cuidado! Finalmente, llegaron abajo. El techo les oprimía con su poca altura y avanzaron encorvados como brujas bajo el peso del aparador. ¡Déjalo aquí! ¡No puedo más! jadeó Hank. Lo dejaron caer con un golpe y ambos se apartaron. Al mirarse a los ojos, advirtieron que alguna secreta alquimia había cambiado el miedo en terror. El sótano parecía de pronto lleno de secretos, ruidos susurrantes, ratas, tal vez o quizá algo imposible de pensar. De pronto, Hank primero y Royal Snow tras él dieron un salto y subieron a la carrera a los escalones. Royal cerró de un golpe las puertas del sótano. Treparon apresuradamente a la cabina del camión. Hank lo puso en marcha y se dispuso a partir. Royal lo aferró del brazo. En la oscuridad, su rostro parecía todo ojos, enormes y fijos. Hank, no hemos puesto los candados. Los dos se quedaron mirando a las de candados nuevos que pendían del tablero, sostenidos por un trozo de alambre de embalar. Hank buscó en el bolsillo de su americana y sacó un llavero con cinco yales Yale nuevas. Una era para el candado que habían dejado en la puerta de la tienda, en el pueblo, los otros cuatro para la casa. Cada uno tenía su etiqueta. Oh, por Dios, masculló. Oye, y si volvemos mañana por la mañana temprano, Royal tomó la linterna de la guantera. Eso no puede ser y tú lo sabes, respondió. Volvieron a bajar de la cabina, sintiendo como la fresca brisa nocturna les enfriaba el sudor en la frente. Ve tú a la puerta de atrás, dijo Royal. Yo me ocuparé de la de delante y de la del cobertizo. Se separaron y Hank se dirigió hacia la puerta del fondo, sintiendo como el corazón le palpitaba en el pecho. Tuvo que intentarlo dos veces antes de poder colocar el candado en el cerrojo. A tan poca distancia de la casa, el olor a vejez y madera podrida era intenso. Todas las historias sobre Hubie Master, de las que se habían reído de niños, volvieron a acosarle. Lo mismo que la canción con que asustaban a las niñas. Cuidado, cuidado, cuidado. Hubie te agarrará si no tienes cuidado. Hank respiró profundamente y un candado se le cayó de las manos. Lo recogió. ¿No se te ocurre nada mejor que acercarte así a una persona? ¿Ya? Sí. Hank, ¿quién va a bajar de nuevo a ese sótano para dejar el llavero sobre la mesa? No sé, dijo Hank Peters. ¿Te parece que lo echemos a la suerte? Sí, creo que es lo mejor. Royal sacó una moneda de 25 centavos. Elija mientras está en el aire, dijo, y la arrojó. Cara, Royal atrapó la moneda, la aplastó contra el antebrazo y la descubrió. El águila resplandeció sombríamente ante sus ojos. Jesús, suspiró Hank, pero tomó el llavero y la linterna y volvió a abrir las puertas del sótano. Se obligó a bajar los escalones y cuando hubo pasado la pendiente del tejado, encendió la luz para alumbrar la parte visible del sótano. Unos nueve metros más adelante hacía una curva en L y se perdía Dios sabría dónde. El haz de la linterna se posó sobre la mesa, cubierta de un polvoriento mantel a cuadros. Sobre ella había una rata enorme que no se movió al recibir el rayo de luz. Se sentó sobre su gordo trasero y casi daba la impresión de sonreír burlonamente. Hank pasó junto junto al cajón dirigiéndose a la mesa. ¡Pssst! ¡Rata! El animal saltó al suelo y huyó hacia la oscuridad. Ahora a Hank le temblaba la mano y el haz de la linterna se paseó espasmódicamente de un lugar a otro, revelando un barril cubierto de polvo, un viejo escritorio, una pila de periódicos. Bruscamente volvió el rayo de luz otra vez hacia los periódicos y contuvo el aliento mientras la linterna iluminaba algo que había junto a ellos a la izquierda. Una camisa no era una camisa amontonada como un trapo viejo y algo que había más atrás podría ser un par de tejanos y eso otro parecía algo crujió a sus espaldas. Presa del pánico Hank arrojó las llaves sobre la mesa y echó a correr torpemente hacia afuera. Cuando pasó junto al cajón vio que había hecho el ruido una de las bandas de aluminio se había soltado y ahora apuntaba hacia el techo como si fuera un dedo. Subió a tropezones la escalera cerró de golpe las puertas a sus espaldas aunque no se dio cuenta hasta más tarde se le había puesto la carne de gallina en todo el cuerpo. Trabó el candado en el cerrojo y corrió a la cabina del camión su respiración era entrecortada y sibilante como la de un perro herido. Vagamente oyó que Royal le preguntaba qué había sucedido qué pasaba allí abajo y entonces puso en marcha el camión y partió a toda velocidad haciendo rugir el motor al rodear la casa hundiéndose en la tierra blanda. No disminuyó la velocidad hasta que el camión volvió a entrar en Brooks Road rumbo a la oficina de Lawrence Crocket entonces empezó a temblar incontroladamente. ¿Qué había allá abajo? preguntó Royal ¿qué viste? Nada respondió Hank Peters y la palabra salió entrecortada por el castañar de sus dientes no vi nada ni quiero volver a verlo jamás.